El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que los niveles de contaminación en la entidad disminuyeron, luego de que el pasado 25 de diciembre se activó la alerta de contingencia ambiental por los altos índices de partículas nocivas en el aire. A través de redes sociales, Enrique Alfaro mencionó que Jalisco comenzó el año con el pie derecho, gracias a que las autoridades municipales cumplieron con el compromiso de evitar entre sus ciudadanos el uso de artículos pirotécnicos, por lo que los niveles de contaminación se redujeron notablemente el primero de enero en comparación con lo registrado en Navidad. Así lo mencionó el gobernador, gracias al esfuerzo coordinado entre autoridades estatales, los municipales y la ciudadanía, los niveles de contaminación registrados este primero de enero no se comparan con lo ocurrido el pasado 25 de diciembre. Asimismo, Enrique Alfaro aseguró que durante la celebración de Año Nuevo y días anteriores fueron decomisados 548 kilos de pirotecnia, mientras que más de 500 fogatas fueron apagadas por las autoridades correspondientes para evitar cualquier incidente. De hecho, el gobernador mencionó que el número puede ser mayor gracias a las personas que Ando las encendieron por la voluntad y conciencia. Sin embargo, a pesar de que había mencionado que existían multas y detenciones a las personas que estuvieran infringiendo la orden de no utilizar juegos pirotécnicos, el gobernador comentó que cada municipio decide según el reglamento que los rige. En palabras del gobernador, se dijo que las habría, multas y detenciones, y así debió haber sido, sin embargo, estas son impuestas por las autoridades municipales de conformidad a sus reglamentos. Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco presentó que los municipios con calidad del aire buena son Vallarta, Las Águilas, Atemayach y Oblatos, mientras que Santa Fe, Las Pintas, Miraballe y Tlaquepaque presentan índices que los posicionan con mala calidad. Mar, 4 de la tarde. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Enrique Alfaror. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments.